Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y continuamos con el capítulo número 2 de Mortal Kombat 11 para Nintendo Switch. Sin más dilación, comenzamos. ¡No! Escapaste a mi justicia por años, desangraste a la gente del mundo exterior, hoy tu deuda está saldada. Mátame, Kotal, y perderás ingresos. Me confundes con Shao Kahn. No envío bandidos sobre los pobres. Shao Kahn lo aprobaba, su palabra era la ley. Tu señor está muerto, al igual que su ley. El mundo exterior no volverá a sufrir por su corrupción. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No, 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 no. ¡Por los dioses antiguos! No, 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 no. ¡Por los dioses antiguos! 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 ¡Te convertiste en gatito! ¡Oh bueno! ¡Yo creo que es Pantera! ¡Es Nahual! ¡Es Nahual! ¡Ríndete! ¡Sí ríndete! ¡Yo soy el más fuerte aquí! ¡Miren nada más! ¡La magia de Kotal Khan! ¡No puedes! ¡No puedes contra mí! ¡Oh dios! ¡Pues si pudo! ¡No todavía no! ¡Directo a la carita papu! ¡Ah! ¡Me querías hacer especial! ¡Pero no te sirvió! ¡Ah! ¡Me querías hacer especial! ¡G Bodyz! ¡Qué parua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Checríbete! ¡¿Pero no te sígu 103! Supusir misf투as! ¡Suscríbete! ¡Jabbe! ¡Cás! управión! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete! La huérfana ahora es una asesina Mejor prosperar En la corte de Shawkat Que morir en la calle Puede que los Oztek Usen magia de sangre, Kotal Pero yo soy la maestra Fight Aquí viene, vamos, vamos Muéstranos lo que tienes, Scarlet Ay, pues ya nos está mostrando Uff ¿Para qué hablo? Ay, odio esto No Me han atravesado Oh Ya me cansaste, Scarlet Qué despachada Uh, le ponen los dientes Dile hola al perrito Ay, no Ahora viene ella Uy, uy, uy No quiero decir que brutal Pero estuvo brutal ese ataque El orgullo será tu caída Kotal Creía que estabas muerto ¿Qué te pasó? Shao Kahn me traicionó Emboscó mi legión Seguí con vida Por los experimentos de Shang Tsung Solo fui libre cuando murió Verte de nuevo Hace que vivir esta pesadilla Valga la pena No te perderé otra vez Ayuda a los habitantes De la tierra Yo me encargaré De esto Tu yo futuro Es un aliado No un enemigo Aaron Black Al demonio Con el futuro Vivo el momento Viendo quién eres ahora No pensé Que serías tan imprudente Fights Al fin y al cabo El dinero es el que manda ¿No a Ron Black? Típico de un mercenario ¿Y eso? ¿Eso qué fue? ¿Y con el huesito? ¿O es la costilla de un monstruo? Lo esquivó O mejor dicho Se salvó por los pelos ¡Eso es una bomba! ¡Es dinamita! ¡Qué rico sabe Ese Ron Black Se escapó de mi ataque El desgraciado ¡Ah! ¡Dinamita! No, nada Lo que me das Con la escopeta Perdiste más que eso Te voy a volar los dientes No sé por qué Pero me cae bien Cotalkan Desde el hecho de que Ataca como si fuera Un tanque poderoso Hasta Sus técnicas Porque miren ¡Eso! Así es como hacen tacos En mi tierra ¡No! ¡Dinamita no! Recuperaré mi trono El mundo exterior Rechazó tus inútiles guerras Los imperios Se expanden O desaparecen Tus conquistas Solo fueron tuyas No del mundo exterior Que se escuche fuerte y claro Yo no le voy por ningún motivo A Cotalkan Pero Tener una batalla Entre canes Es impresionante ¡No! ¡No me falle esta vez! ¡Combinación de botones! ¡Oh! ¡Batalla entre pesos pesados! ¡Vengaza! ¡Shao Kahn! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Auch! Eso debió doler El escudo Fracturada de mandíbula No, ¿cómo que inútil? Contale a tu general Y ahora es tu Khan Más respeto Ya no eres Khan ¡Devora! ¡Shao Khan! ¡A mí! No he visto días como estos Tierra, acabaste con los demás reinos Que creías amenazas Imposible Mi Raiden Usa el amuleto de Shinnok Como símbolo de furia Tranquilo, Kotal Kahn No soy ese Raiden Tenemos una causa común Para resolver esta crisis temporal Y para derrotar a Shao Khan Muy bien Liu Kang, Kung Lao y yo regresaremos a la Tierra Para descubrir las anomalías que han aparecido Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos Haré que mis exploradores busquen a Shao Khan Entonces ¿Es un adiós? Solo por ahora No puedo irme mientras Shao Khan amenace el mundo exterior Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia Y a Edenia Volveré por ti Para ayudarte Princesa Evitas mis preguntas, Debora Dirigí a tu pueblo Quemé este enjambre ¿Y aún así me ayudas? No podemos confiar en ella, excelencia Kotal Kahn lo hizo Y lo traicionó por Shinnok ¿Kotal Kahn? ¿Cómo es que estoy muerto y él tiene mi trono? Intentaste unir la Tierra con el mundo exterior Los dioses antiguos intervinieron Y Raiden te mató Entonces Melina se convirtió en Kahn Después de matar a tu hija Kotal reclamó el trono ¿Tú mataste a Melina? Si es cierto ¡Morirá! Devora está bajo mi protección, Shao Kahn Como tú Yo soy crónica ¿Las leyendas son ciertas? Me molesta cómo se desarrolló la historia ¿Rompiste el tiempo? Detuve el tiempo Recluto a todos los que aburrecen esta historia Al unir el pasado y el presente Podemos tomar aliados de ambas eras ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn Raiden no existirá para buicotearte ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa Que requiere gran poder y esfuerzo Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán Lo harán Si quieres saber más ve el tercer capítulo de Mortal Kombat 11 Espero te haya gustado y hasta la próxima